Bueno, parece que estén jugando de Bruyne ni Bélgica el pase a la Eurocopa, porque están celebrando los goles como si fuera casi un amistoso. Sí, es que claro, cuando el rival es tan inferior realmente, jugadores de este nivel... Pero Dini, que está jugando meterte a la Eurocopa. Sí, porque saben que... Por cierto, que mientras vemos el gol, hemos comentado que hay casi solo público belga, y es verdad. Me comentan por Twitter desde Andorra, imagino que desde Andorra, que las entradas eran muy caras. Y que precisamente por eso hay poca gente de Andorra, la gran mayoría de la gente son belgas, que han viajado, y lógicamente al día que viajas puedes pagar.